Con todos ustedes, Jos Pavela, Natalia Jiménez, muchas gracias, a ti por esta hermosa canción, mi vida. No puede olvidarse, tanto amor que tú y yo compartimos, es muy poco el tiempo pa' borrarlo y no funciona así conmigo. Yo todavía siento un hueco cuando escucho tu nombre y por eso no lo digo. Y si todavía mi ego no se recupera, no quiero conocer a nadie, me da miedo que me duela. ¿Cómo me dolió contigo? ¿Cómo me dolió tu olvido? Si todavía mi ego tiene mortales, aún no sé por qué te fuiste, pero tendrás tus razones. Me da gusto verte arriba, qué bien que siguió tu vida. Yo aquí voy a esperar a que cierre solita la herida y ojalá llegue pronto ese día. ¡Eso! ¡Para todo Colombia! ¡Qué bonito cantas! ¡No hombre pues! ¡Tú no pelas piñas! ¡Ja, ja, ja! Si todavía mi ego no se recupera, no quiero conocer a nadie. Que me da miedo que me duela, como me dolió contigo, como me dolió tu olvido. Si todavía mi ego tiene mortales, aún no sé por qué te fuiste, pero tendrás tus razones. Me da gusto verte arriba, qué bien que siguió tu vida. Yo aquí voy a esperar a que cierre solita la herida y ojalá llegue pronto ese día. Yo aquí voy a esperar a que cierre solita la herida y ojalá llegue pronto ese día. ¡Gracias!